3 3 4 4 4 4 5 4 4 6 4 5 6 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 11 12 12 14 15 15 15 16 16 16 17 18 20 20 21 20 21 22 25 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 Guau, ¿a mí? ¿Yo cómo coño me ha dado? Y este al lado, al otro lado, vaya. Me cago en la puta. Y yo, y yo, y yo, ¿quién coño me está disparando? Pero, vamos a ver, y yo, ¿cómo coño hago de disparar si no salía en el mapa? ¿Por qué, hacker? Si no sale en el mapa y está el tío ahí, es hacker, está invisible. Mira, por ti eso es lo que es un mierda. ¿Qué es lo que pasa, tío? Ah, no, que estás fuera del radar, ahora lo ha visto, ¿eh? Ah, vale, vale. Perico, vete a... al aeropuerto militar. ¿Te preguntas cómo coño llega para entrar a tirar si quieres? Perico, vete al aeropuerto militar, tío. Me está pasando, no me deja tranquilo. Para cargarnos el del avión, tío, con un caster. No, madre, no me deja tranquilo. ¡Puta madre, hijo puta! No, no, no está detrás mío, está aquí arriba. No, el que está arriba, sí. Tío, el que está encima de los contenedores, ¿quién es? ¡Puta madre! Yo, tío. Tío, pues entonces tú eres el punto rojo rojo. Claro, y el que tienes que matar al otro, al Big Boss, que es el que tú está matando. ¿Lo tienes al lado? Sí, ya, ya lo veo, ya, encima de la mierda esta, vale. Que está huyendo. ¿Ambos más, tío? Tío, es el otro lado, vaya, tío. O revienta la puta, vaya. A cabezazo, eh. O sea, no lo he visto, tío, en nota. Tío, está en el pecho, está en el pecho. Perico, Perico, no, no. Perico es amigo o enemigo? Es amigo, pero sí, he estado todas las partidas, todas las partidas con él, tío. O dile que no nos mate, lo voy a cargar. Perico, mata a Big Boss, tío. Mierda, mierda, que está aquí. Llega, Perico. Perico, no mate. Mata a Big Boss. ¿Dónde está, tío? Ahora no lo veo, tío. Cabrón, Perico. Bien, tío. Mira, pues matamos a Perico también al grado. Esto es así, mi puto caso, tío. Llevo todas las partidas con él y de repente me empieza a matar. ¡Chía! Hay nota aquí arriba, ahí yo. Y me ha tenido un C4, mi puto. No puedo subir a la exprés. Madrid, su puta, joder. ¡Ah, mierda! Los roopers de mierda. Maciu, ¿lo tienes ahí, Maciu? ¿No? Ya te la he enviado. Ok, ya lo he traído a esto. Dios, fíjate. Aquí tienes más más de... A ver, espera, espera. Dios, te han matado, tío. Como la perra, fíjate. ¿Y dónde está, tío? Ya no lo veo. Está en el mapa, fíjate bien en el mapa, aquí yo. Está aquí al lado mía. Y del máximo. Guau, guau, me damos. Ahora, uno menos. ¿Dónde estáis, tío? Que ya no os veo en el mapa. Si te das dos veces a la cruceta para abajo, se abre el despo del mapa. Ya, ya, pero ¿dónde estáis? Que no los veo. Tío, aquí no estáis, ¿eh? ¿Dónde estoy yo con peritos? Tío, aquí debajo, donde estaba yo, ¿no estáis? ¡Salud! Como que no, si estamos todos, tío. ¡Lol! Solo está... Que no, que so... Loco, que no os veo en el puto mapa. ¿Dónde estáis? ¿En el barco? En el barco. ¡Muero, muero, 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 muero! ¿Dónde han llegado? ¡Fly! ¡Fly! ¡Mierda, tío! ¡No lo he visto! ¿Y usted que ha caído en la autopista? ¡Fly! No se va bien Va carajo No se va bien Tío, la escena es fudo barro hijo de puta Yo quiero hacer unas misiones para conseguir dinero Yo he tenido casi un millón y ahora tengo 584 metros. En las putas mierdas de los coches. Tío, yo no tengo ni un duro. Otra vez, tío, maldado. Tío, ¿dónde podías estar? ¿En el barco? Está en el barco, vengo. ¡Ven aquí, puta! ¡Ven aquí, puta! ¡Ven acá, loco!